Pues muy buenos días y gracias por venir. Me acompaña Lorena, concejala del Ayuntamiento de Santander y por supuesto dos integrantes del Grupo de Jueves de Boleros. Estamos aquí para presentar esta décimo tercera elección del Festival de Boleros que ya ha alcanzado una edad bastante importante. No es fácil en cultura la longevidad y siempre es una buena noticia. El Bolero además es un género que sigue teniendo muchos adeptos. Como ustedes saben, nace en Cuba a mediados del siglo XIX y rápidamente se populariza y se extiende por toda Iberoamérica, aunque realmente donde ha alcanzado quizás sus máximas cotas de popularidad e incluso de Buenacer, es en México y es a través de sus grandes compositores e intérpretes como los Panchos, como el de Caustín Lara o Lucho Batita, pues ha llegado hasta nosotros. Y bueno, pues Jueves de Boleros sigue esa tradición maravillosa y nos hace disfrutar todos los años. Este año además hay que destacar la colaboración de Serafín Zubiri, también compositor y uno de nuestros cantantes de música ligera más queridos, al que daremos luego la bienvenida. Así que nada, muchísimas gracias. Voy a cederle ahora la palabra a Lorena, la concejana del Ayuntamiento y bueno, pues animo a todo el mundo, encaricidamente, a que venga a disfrutar el día 2 de noviembre de este espectáculo, al que yo, por supuesto, también vendré. Muchísimas gracias. Pues por mi parte, bueno, no quiero añadir mucho más, pero sí por un lado, pues felicitar, yo creo que Jueves de Boleros, porque son muchas las veces que nos hemos sentado juntos, lo hablábamos antes de empezar la ruta de prensa, para anunciar, bueno, pues este festival, que es el número 13, que aunque me parezca un número que a la gente no le suele gustar mucho, el 13, pues yo estoy segura de que a ellos les va a dar mucha, mucha suerte. Y la suerte además en esta vida no se gana, sino que se trabaja. Y en su caso está claro, los números lo dicen. Una sala con más de 1.500 butacas a una semana del festival solo les quedan a la venta 200 localidades. Yo creo que eso ya habla por sí mismo del gusto y del amor que tiene la ciudad de Santander y Cantabria por el bolero, una tierra en la que el bolero yo creo que es, bueno, pues parte de nuestra esencia. Después, que lo mima mucho, cada año nos sorprende con un artista, se la hacen subir y que, bueno, nosotros además, en el caso de Santander, lo hemos podido tener en la plaza corticada y es un placer escucharle. Estoy segura de que va a ser, bueno, pues de esos festivales que recordaremos siempre. Y después, bueno, pues esos premios que no sé si me toca a mí hablar de ellos, Fernando. Pues he hablado perfectamente. Sí, bueno, pues de esos premios que cada año le dedican a alguien, bueno, pues Juan Carlos Calderón se ha hablado, no, o sea, creo que tendría que tener una gran rueda de prensa para poder hablar de los méritos de Juan Carlos Calderón. Ese 200 aniversario de la Policía Nacional que se ha ido, además, felicitando a lo largo de este año, de estos meses, incluso en las fiestas de los barrios, han sido protagonistas de todo y yo creo que algo muy novedoso es a Manolo Gutiérrez M.G. Porque hoy en día la gente conoce a muchos promotores en la ciudad. Santander ahora es, bueno, cantar en general, ¿eh? Santander, pero Santander, que es de quien a mí me toca hablar, pues es como ese turismo de conciertos. Es verdad que tenemos un preaprogramación de conciertos a lo largo del año que es envidial y creo que ya nos hemos destacado también como un lugar en el que se celebran grandes y buenos conciertos como es este festival también. Y Manolo Gutiérrez yo creo que fue uno de esas personas culpables de que hoy Santander pues sea el foco de muchísimos promotores nacionales e incluso internacionales para, bueno, pues para estar presentes en nuestra ciudad. Así que me parece un acierto por parte de Jueves de Boleros haber elegido a Manolo que, bueno, pues además ha dejado su semilla en sus hijos que son unos trabajadores maravillosos y grandes profesionales, como no podía ser de otra forma. Así que por parte del Ayuntamiento decir que estamos encantados de estar aquí, estaremos el día 2 a las 7 y media en el Palacio de Festivales disfrutando porque no solamente vamos como parte, que somos como Ayuntamiento, sino que vamos como forojos y fans de Jueves de Boleros. Así que, bueno, no sé quién le toca hablar ahora. Pues creo que va a entrar Serafín Zubiri online. No sé si lo tenemos ya a la espera. Hola, hola. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenas. ¿Qué tal? Pues nada, es tu turno para intervenir, Serafín. Bueno, pues yo deciros que estoy encantado de poder participar con Jueves de Boleros. La verdad que la iniciativa fue de ellos. Yo estuve el año pasado cantando también, precisamente ahí mismo, en el Palacio de Festivales, el día 28 de diciembre, ellos se pusieron en contacto conmigo para hacerme esta propuesta maravillosa. Y yo, desde luego, desde el primer momento les dije que sí, porque soy amante del Bolero, he crecido con él y, bueno, creo que es la música más rica desde el punto de vista armónico y melódico y también literario, porque hay grandísimas letras de Bolero. Ellos lo hacen muy bien. Está claro que tienen un grandísimo poder de convocatoria porque, por lo tanto, ellos que en las 13 ediciones han conseguido llenar el Palacio de Festivales y eso no es fácil. Lo que pasa es que el público de Santander, yo creo, es un público que sabe lo que quiere y que al final sabe valorar también la calidad del trabajo en esto. Muy bien, muchas gracias, Serafín. Y ahora, ya para concluir, pues vamos a darle la palabra a Jueves de Boleros. No sé quién va a hablar, Fernando. Bueno, pues hablo yo. Si queréis aprovechar, porque tenemos a Serafina y si vosotros los medios queréis hacerle alguna... ¿Después? Me dicen después. Agradecer desde Jueves de Boleros vuestra presencia aquí porque, como siempre decimos todos los años, sin vuestra presencia y sin vuestra difusión no podríamos llevar esto a término y a buen puerto. Y es muy importante difundirlo porque, vuelvo a repetir lo mismo que años atrás, llevar 12, 13 ediciones de del festival, llevar 12 hasta el momento y el próximo día 2, la decimotercera edición, es para sentirse orgulloso de la ciudad, de la región, para sentirse orgulloso del género musical que tocamos. Porque entre todos y principalmente vosotros los que difundís esto y todos los amigos que vienen a vernos el día 2 de noviembre, pues hemos conseguido hacer el festival más importante de lo que es la península. Son 13 ediciones, hay lista de gente que te llama queriendo venir al festival, queriendo disfrutar de la ciudad y de la región, se mueve cantidad de economía porque hay gente que viene de otras regiones y tiene que quedarse en hoteles y comer y disfrutar de los paisajes de esta ciudad. Y desde luego nos sentimos profundamente contentos y satisfechos. Así que inmensas gracias desde el corazón por parte de Jueves de Obrero. Bueno, pues yo voy a hablar un poquito de lo que vamos a ver, además como tengo a Serafín a la espalda, pues no puedo mentir mucho. Y bueno, pues en principio dar las gracias a Serafín y luego sorpresivamente va a entrar Jueves de Obreros. No sabemos si debajo del escenario, por detrás o por delante. Lo estamos hablando con los medios técnicos del Palacio y le acompañaremos en temas tan conocidos, por ejemplo, echarle a mí la culpa, un beso y una flor, en la distancia, etc. Tampoco voy a agregar tanto porque si no, luego se quedan las sorpresas. Luego, como bien ha comenzado Lorena, pues haremos un poco la entrega del galardón de Jueves de Obreros que tiene como prevenda o como situación de entrega de lo que es el trofeo, que son únicos. Solo hay un molde, es que va a ser el logotipo de Jueves de Obreros y esa es una pieza única. Nos las hace nuestra querida amiga Mabel Intrastegui y se lo entregaremos, como bien hemos dicho, a las familias de Juan Carlos Calderón, a Manolo Gutiérrez y a la representación de la policía por sus 200 años de salida. Después de eso, un breve descanso para retoques y empezar a Jueves de Obreros con un par de temas, a lo que ya conoce el público de San Andrés, y luego Seragín se ha dignado a hacer X temas, bastantes temas del repertorio nuestro, que creo que va a sorprender porque las pruebas que hemos hecho, los ensayos que hemos tenido vía online, pero bueno, vamos a tener también ensayos aquí la semana que viene, va a quedar muy, pero que muy bonito. Yo creo que va a ser, yo creo, siempre se dice que el último es el mejor, pero uno de los mejores festivales que vamos a hacer. Yo creo que lo vamos a sorprender, gracias a todo el público. Sí, que bien, Seragín. Bueno, vas a empezar consigo aquí. Yo te agradezco que sigas aquí y cuéntanos un poco cuáles van a ser los temas que vas a hacer tú al principio con Tiano. Bueno, pues efectivamente voy a comenzar consigo aquí, que es la canción que da título genérico a mi séptimo álbum, que se edito en 2010, finales de 2010. Luego voy a continuar con una canción que es muy bonita, que se llama Para qué llorar, que está hasta en mi último disco, que se edito en 2012, por una causa justa. Pero luego voy a tocar lógicamente canciones que el público espera hoy de mí, como todo esto es la música, la bestia, y luego ya voy a hacer una pequeña incursión en algún tema con el que yo me identifico especialmente, y lo vais a entender perfectamente, con Santa Lucía, ¿no?, de Roque Narvaja, que la conocemos en la voz de Miguel Ríos. Esto es una canción por la que yo me identifico muchísimo, una canción que conoce todo el público y que yo, por supuesto, voy a pedir al público que interactúe conmigo. Luego, lógicamente, voy a hacer un bolerito, no voy a decir cuál, lo vamos a dejar ahí, en suspense, y un bolerito muy bonito, además, a mí me gusta mucho a piano y gol, y luego ya haré un pequeño recordatorio de los temas más emblemáticos y representativos de la carrera de Nino Bravo, y finalmente, en ese recordatorio, no voy a decir los temas que voy a tocar, pero ya lo ha dicho, creo que Chuchi, eso acabaría con un versículo mejor, en donde ya ellos se incorporan conmigo, y ya desde ahí cantamos juntos hasta el final de la primera parte, con lo que han dicho los temas estos de la distancia, el gato de Roberto, Carlos, Sában y la culpa, y luego un verde maravilloso que han creado los amigos de Jóez de Boleros de homenajear, del gran Juan Carlos Calderón, que para mí, sin duda, es uno de los mejores autores, por no decir el mejor autor de nuestro país, desde luego del siglo pasado. Esa va a ser la primera parte, y luego la segunda parte, pero no vamos a desvelar más, simplemente decir que hay un montón de bolerazos maravillosos que ellos tocan habitualmente en su repertorio y que yo voy a cantar con ellos, pero yo creo que va a ser un espectáculo muy interactivo, muy festivo, o sea, en el que el público va a salir con un sabor de boca realmente agradable, de haber disfrutado, de haber cantado, de haber interactuado con nosotros. Eso va a ser un espectáculo de todos, y para todos. O sea, Jóez de Boleros, por supuesto, como base de acompañamiento y coral conmigo, yo voy a aportar lo mejor que pueda, me lo voy a pasar muy bien, ya lo que es solo, lo puedo ver perfectamente desde el primer momento, porque me encanta el género y porque me siento muy cómodo con ellos, ¿no? Entonces, ahora de lo que se trata es de contagiar ese entusiasmo que nos embarga a todos, pues al público que tenga bienvenida a vernos, que seguro que va a ser mucho y que una vez más va a conseguir llenar en el Palacio de Festivales, seguro. Serafín, tú que eres un intérprete a nivel nacional, ¿en qué estadio está el género? Que precisamente tú has dicho, el género precisamente hace unos años, bueno, en los 90, tuvo un gran boom cuando Luz Casal hizo aquel bolerazo mexicano. O Luis Miguel, los boleros de Luis Miguel también. Hoy en día, ¿cómo está en España? Bueno, a ver, desgraciadamente está vivo porque el bolero nunca va a morir, evidentemente, pero está un poco dormido, ¿no? Un poco en la memoria colectiva de todo el mundo. Quizás, ahí sí que hay que agradecer, pues el trabajo que hacen grupos como, pues no sé, como Jueves de Boleros o Jacaranda, un grupo de Castellón con el que yo participaba también en su último disco y estuve el pasado sábado con ellos ahí en una fiesta, pues parecida a la que se va a organizar en Santander. Pues a estos grupos centralmente hay que agradecerles eso, que están ahí, dale, que te dale, pues para intentar aportar su granito de arena para que el género siga vivo y que la gente no se olvide, ¿no? Pero yo creo que hay mucho por hacer, pero también creo que la historia se repite. Es decir, vendrán otros momentos en los que volverá a estar en auge el bolero y volveremos a disfrutar de grandísimos boleros, que además se demostró en la época de los 90, con la aportación de Luis Miguel, pues que el bolero se puede modernizar, ¿no? Con esos arreglos que hacía el propio Juan Carlos Calderón. Uno de los discos de boleros, creo que el segundo, era Juan Carlos Calderón. Y suena eso absolutamente maravilloso, moderno. Y se trata de eso, de adaptar también el bolero un poco a la modernidad, que eso es fácil de hacer y de hecho se hace y a eso están contribuyendo grupos como Jueves de Boleros. Pues yo me encuentro en el mejor momento artístico de mi vida y, de verdad, no son palabras vanas, ¿eh? No, no, no. Yo estoy trabajando más que nunca. Es que muchas veces, claro, la gente te dice, ¿y cuándo vas a salir en la tele? Y yo digo, si es que yo estoy trabajando ahora más que nunca, mucho más que cuando salía en la tele. Y parece que los que no salen en la tele es como que no existen, como si ya no, como si estuvieran muertos, ¿no? Y no, no. Yo tengo la suerte de tener una productora en la que tengo seis espectáculos distintos, diferentes, por tanto, una gran oferta, ¿no?, muy diversificada de distintas opciones. Pero, por ejemplo, el espectáculo, claro, que más satisfacciones me proporciona es el que hago de Nino Bravo, que hago en varios formatos, con el que estuve el año pasado en Santander, y con el que estuve en la plaza publicada, efectivamente, el día 21 de julio de 2019, si no recuerdo mal. Creo que era ese día, sí. Sí, sí, era ese día. Entonces, pues con ese espectáculo me va muy bien. El año pasado, para que os hagáis media, yo hice 53 conciertos, que no está nada mal, ¿eh? Este año voy a acabar haciendo 45, que muchos artistas que salen en la tele quisiéran, ¿eh? Ya te digo. Yo te digo que sí. Pero, por desgracia, Serafín, en la tele salen pocos artistas, porque yo creo que debéis de reivindicar más, y ahora los musicales en televisión, sobre todo en televisión española, menos mal que ahora ha nacido uno dedicado a la copla, pero es que prácticamente han desaparecido. Sí, efectivamente. La verdad que desgraciadamente hace años había muchísima más sensibilidad con el mundo de la música, con el arte en general, ¿no? En las distintas televisiones. En ese sentido, sí que hemos evolucionado claramente, ¿no? Pero por eso mismo, como también todo se ha diversificado tanto y como está, pues existen las redes sociales, o sea, hay como más canales también de inclusión, ¿no? Y eso es lo que permite que artistas como yo podamos seguir desarrollándonos, ¿no? Y haciéndolo con lo que realmente nos gusta y viviendo muy dignamente, en este caso, de este fantástico trabajo del arte musical. Muy bien, ¿hay más preguntas? Pues entonces los esperamos a todos el día 2 porque, ya para terminar con un bolero, si vosotros nos decís bien, lo dejamos todo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.